Ella dice que ella no lo quiere Él dice que quiere otras mujeres Ella hay cosas que no las perdona Él hay cosas que ella no soporta Poco a poco todo ha cambiado Yo recuerdo que me amaba tanto Resta ancora vicino a mí Yo quiero solo tú Es una historia de amor Que te rompe el corazón Donde hay mucha pasión Y un orgullo vencedor Si amaba así tanto No sé cosa ha cambiado Habíamos trascurado Un amor apasionado Ella dice que ella no lo quiere Dice que la pasa siempre con otras mujeres Él dice que ella ha cambiado Siempre hay mal humor y casi nunca conversamos So basta a farci mal No hay más sentido Que me ame Es una historia de amor Que te rompe el corazón Que te rompe el corazón Donde hay mucha pasión Y un orgullo vencedor Te amaba así tanto No sé cosa ha cambiado Habíamos trascurado Un amor apasionado Ella es orgullosa Y llora a sola Él es orgulloso Y dice cosas matadoras Pero se arrepiente Porque dentro siente Que la sigue amando Y ya no quiere ser viviente Esto basta A farci mal No da più senso So que mi ami Ella dice que ella no lo quiere